que bueno que continúan con nosotros rápidamente el tema de la Copa MX, lo positivo, el Puebla está en la siguiente ronda. Llevó al equipo, a su equipo titular. Sí, sí, digo, hay que ser muy objetivos en este análisis, pero el Puebla con equipo limitado, y llámenle como sea, pero está en la pelea de la liga, poco a poco va metiendo a otros rivales en el drama del descenso, es decir, se empieza medio a alejar, y la Copa, no, no, la verdad, muy buen trabajo en los dos torneos, don Enrique, es difícil porque hay planteles vastos para competir en los dos, y no pueden con los dos, o no quieren poder con los dos, y el Puebla lo está haciendo, hasta ahora el Puebla lo está haciendo, digo, sin echar, como dicen ustedes, campanas a vuelo, ni mucho menos, pero sí hay que reconocer que. Antes del primer minuto iban a notar. Sí, 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 estuvo a nada el. Pero en el. El equipo camotero de irse al frente en el marcador. Yo insistiría en que la lo lo positivo de este asunto es que se está en la siguiente ronda. Sí, de acuerdo. Lo que no se había hecho en la copa anterior, tomándolo con seriedad, y esto. Ya se cuenta que hizo el partido de práctica. Sí. De media semana, con vistas a León. Sí, de acuerdo. Órale. Y esto, esto definitivamente va a motivar a la gente, ¿no? Porque viene ya una ronda eh definitoria en cuanto a la a la a la copa. Exacto. Y lo lamentable de este tema, más allá de los resultados que se dieron ayer, es la 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 situación de violencia que se genera allá en Ciudad de Zahualco. Oye, pero una decisión de la América, muy buena. ¿Qué ocurre ayer? Primero, ¿qué ocurre ayer? Llegan las porras de América, primer enfrentamiento con la policía. Llegan las porras de Nesa, se vuelven a ya habían tenido un enfrentamiento con la policía, aún así los dejaron entrar, se enfrentan con la porra de Nesa. Hay la porra de Nesa, ¿no? Sí, y bueno, eh, a mí no me tocó vivir propiamente en Nesa, pero sí muy cerca, y tengo que comentarles que la rivalidad o el odio que existe entre la sociedad de Nesa Hualcóyotl con la del Distrito Federal, es muy clara, muy muy marcada, incluso, bueno, allá es famoso el sistema de transporte, como pues todo el tiempo van peleándose los de transporte del DF con los de transporte de Nesa, que muchos van para las rutas del oriente de la Ciudad de México. De modo que, pues en el fútbol, ayer quedó en claro que una banda, porque son unos cuantos, no, no, no es toda la porra, no es toda la afición de Nesa, ni es toda la afición de la capital, una banda, unos cuantos, pues provocan esto que es algo lamentable, las imágenes son más patéticas. Pero a ver, a lo que voy es, insisto, llegan la porra, llegan las porras de América, se enfrentan con la policía, entran al estadio, se enfrentan con las porras de Nesa, y ¿saben qué termina ocurriendo? Se terminan enfrentando las dos porras de América, entre ellos, la bronca en las gradas, ya es entre las porras de la América, esto te habla de que son, no son aficionados al fútbol. La perra es tan brava. No, no, no es increíble. Que los de casa muertes. Y entonces América, hoy a través de un comunicado, da a conocer que ni la llamada monumental, ni la ritual del caos, ya con el nombrecito, podrán ingresar este sábado cuando América reciba Cruz Azul. Ahí queda. Está bien. Alguien tenía que tomar una decisión así. Oportuno, oportuno. Bueno, en el tema del béisbol, amigos, comentarles referente primero a los pericos de Puebla, que bueno, hoy se llevó a cabo el noveno día de prácticas de los pericos, y este fin de semana ya tienen su primer partido de preparación contra los Rojos del Águila de Veracruz. Quiero aclarar el tema de José Castillo, el pelotero venezolano. Ayer circularon algunas informaciones a través de Twitter referentes a que José Castillo tiene una invitación para ir a entrenar con los Doyers de Los Ángeles, y que entonces no reportaría con los pericos en la pretemporada. Sin embargo, ya nos encargamos de investigar el tema en la mañana de hoy, y bueno, ya el presidente de los pericos, el contador Rafael Moreno Valle, nos aclaraba que José Castillo sí viene a la pretemporada de los pericos, llega la próxima semana, que efectivamente tenía una invitación del equipo de los Doyers, pero que la rechazó, no atendió ese llamado al entrenamiento, y entonces va a reportar con los pericos. Así que queda aclarado el caso de José, el Hacha Castillo, que va a reportar con los pericos la próxima semana, y no con los Doyers, como se manejó el día de ayer en informaciones a través de Twitter. Hoy, por cierto, en la mañana, desde las 10 de la mañana, hasta la hora que comenzamos el programa, pues seguía ahí la gente esperando tramitar su pase de la tercera edad, se regalan dos mil abonos para los adultos mayores de tercera edad, y hoy también se recibieron documentos para niños, una gran respuesta, pueden ver las fotografías en la página de Facebook de los pericos, y también en el Twitter, que es arroba pericos guión bajo oficial, para que vean la cantidad de gente que había a las afueras del estadio para tramitar su pase de la tercera edad. Muy bien, ya la gente la gente entusiasmada, ¿no? Muy entusiasmada, y a la espera de cuando se les entrega el pase, me comenta la directiva que lo van a entregar en el complejo cultural universitario, como el año pasado, en lo que fue un evento extraordinario, con la presencia del rector Enrique Agüera, y evidentemente la directiva de los pericos, el auditorio, que es uno de los salones más impresionantes que hay en Puebla para meter gente, se llenó a tope, de modo que para esta ocasión va a ser igual, pero todavía en fecha por definir. Y bueno, ya en el tema del análisis de los equipos de las grandes ligas, estamos en la división central de la Liga Nacional, los cerveceros de Milwaukee, el equipo de los cerveceros que el año pasado tuvieron ochenta y tres victorias a lo largo de la temporada, tienen como pitchers estelares al mexicano Giovanni Gallardo, y también aparece Marco Estrada Gallardo, que inclusive va a estar en el Clásico Mundial, ellos juegan ahí precisamente en el Miller Park, y el pronóstico de Tribuna Deportes para los cerveceros de Milwaukee, es que quedan esta temporada en el segundo lugar de la división central, por debajo de los rojos de Cincinnati. La nota de la muerte. Y bueno, sí, dos notas de fallecimientos, uno de Pompeyo Davalillo, venezolano, que falleció la mañana de hoy en Venezuela, y el caso de Pedro Tretos Cisneros, Pedro Tretos Cisneros falleció hoy en la Ciudad de México a los setenta y tres años de edad, desconocemos las causas, él fue presidente de la Liga Mexicana de mil novecientos ochenta y dos a mil novecientos noventa y nueve, y fue el autor de las enciclopedias del béisbol mexicano, y de otros libros de béisbol muy importantes, hay quien lo considera un villano del béisbol, por lo que sucedió con la ANAVE, y otro tipo de situaciones alrededor de la liga en los años ochentas, pero hay quien lo considera también, pues, uno de los héroes más importantes, directivos importantes que ha tenido la liga mexicana. Setenta y tres años tenía Pedro Tretos Cisneros, falleciendo en la mañana de hoy en la Ciudad de México. Muy bien, bueno, ya para irnos, la última y nos vamos. En un par de horas, Rafael Nadal volverá a entrar en actividad, ya en lo que son los cuartos de final del torneo abierto mexicano, precisamente, de tenis, ayer en la ronda de, digamos, de grupos todavía, dio cuenta sin mayor problema, seis cero, seis cuatro, sobre el argentino Martín Alunz, en duelo que duró solamente una hora con dieciséis minutos. Hoy, Rafael Nadal, se espera que no tenga ningún problema para avanzar a semifinales, y que esté precisamente en este torneo disputando el título. Ya nos vamos, don Enrique. Muy bien. Mañana viernes. Buenas tardes. Mañana viernes. Saludos, gracias, buenas tardes. Y gracias a usted por el favor de su atención, tenemos una cita mañana en punto de las tres. M.J. found that little baby gecko, and she put it on my finger, and she put it on my stomach, and it was just, it was just like, it was working with us. It was a really good gecko. My last shot with the one piece, it just felt really sexy with the water, and the hair was gorgeous laying back, and just walking up in the water, looking at him, enjoying myself. It was beautiful. La 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 Gracias.